Maldita sea a las tres de la mañana Cuando a la puerta tu recuerdo llama Una parte de mí no va a dejarlo entrar Y la otra parte le abre la ventana No quiero escuchar esa canción No quiero gritar tu nombre Si pierdo la cabeza el corazón responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito ven perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta Miente y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie ve las consecuencias Que yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Como un idiota Como un idiota Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota Como un idiota Como un idiota Aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Maldita sea a las tres de la mañana Cuando a la puerta tu recuerdo llama Una parte de mí no va a dejarlo entrar Y la otra parte le abre la ventana No quiero escuchar esa canción No quiero gritar tu nombre Si pierdo la cabeza el corazón responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito Ven perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta Miete y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te pongo a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te pongo a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te pongo a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te pongo a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Como un idiota Como un idiota Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota Como un idiota Como un idiota Aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota sigo buscando Como un idiota sigo buscando Maldita sea a las tres de la mañana Cuando a la puerta tu recuerdo llama Una parte de mí no va a dejarlo entrar Y la otra parte le abre la ventana No quiero escuchar esa canción No quiero gritar tu nombre Si pierdo la cabeza Si pierdo la cabeza el corazón responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a una vez Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para qué te grito Ven perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta Miente y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Como un idiota Como un idiota Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota Aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota sigo buscando Como un idiota sigo buscando Maldita sea a las tres de la mañana Cuando a la puerta tu recuerdo llama Una parte de mí no va a dejarlo entrar Y la otra parte le abre la ventana No quiero escuchar esa canción No quiero gritar tu nombre Si pierdo la cabeza Si pierdo la cabeza el corazón responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito ven perdóname Dime de que me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta Miete y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Como un idiota Como un idiota Aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Maldita sea a las tres de la mañana Cuando a la puerta tu recuerdo llama Una parte de mí no va a dejarlo entrar Y la otra parte le abre la ventana No quiero escuchar esa canción No quiero gritar tu nombre Si pierdo la cabeza el corazón responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito ven perdóname Dime de que me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta Dime de que me sirve malgastar mi voz Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Como un idiota Como un idiota Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota Como un idiota Como un idiota Aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Maldita sea a las tres de la mañana Cuando a la puerta tu recuerdo llama Una parte de mí no va a dejarlo entrar Y la otra parte le abre la ventana No quiero escuchar esa canción No quiero gritar tu nombre Si pierdo la cabeza el corazón responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito ven perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta Miete y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Oh, 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 oh Como un idiota Como un idiota Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota Oh, oh, oh Como un idiota Como un idiota Aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Maldita sea a las tres de la mañana Cuando a la puerta tu recuerdo llama Una parte de mí no va a dejarlo entrar Y la otra parte le abre la ventana No quiero escuchar esa canción No quiero gritar tu nombre Si pierdo la cabeza Si pierdo la cabeza el corazón responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito ven perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta Miete y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llegara a otra vez Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie ve las consecuencias Porque nadie ve las consecuencias Como un idiota sigo buscando Maldita sea a las tres de la mañana Cuando a la puerta tu recuerdo llama Una parte de mí no va a dejarlo entrar Y la otra parte le abre la ventana No quiero escuchar esa canción No quiero gritar tu nombre Si pierdo la cabeza Si pierdo la cabeza el corazón responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llegara a otra vez Porque un amor así solo llega una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llegara a otra vez Y aunque te sigo llamándose Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito Ven perdóname Dime de que me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta Miete y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llegara a otra vez Porque un amor así solo llega una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llegara a otra vez Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Como un idiota Como un idiota Como un idiota Como un idiota Aunque un amor así no llegara a otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota sigo buscando Como un idiota sigo buscando Una parte de mí no va a dejarlo entrar Y la otra parte le abre la ventana No quiero escuchar esa canción No quiero gritar tu nombre Si pierdo la cabeza Si pierdo la cabeza el corazón Si pierdo la cabeza el corazón responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llegara a otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito ven perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta Miete y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llegara a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llegara a otra vez Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Oh, 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 oh Como un idiota Y aunque un amor así no llegara a otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota Como un idiota Como un idiota Como un idiota Aunque un amor así no llegara a otra vez Como un idiota sigo buscando Maldita sea a las tres de la mañana Cuando a la puerta tu recuerdo llama Una parte de mí no va a dejarlo entrar Y la otra parte le abre la ventana No quiero escuchar esa canción No quiero gritar tu nombre Si pierdo la cabeza el corazón responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llegara a otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito ven perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta Miente y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Oh, 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 oh Como un idiota Como un idiota Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota Oh, oh, oh Como un idiota Como un idiota Aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Maldita sea en las tres de la mañana Cuando a la puerta tu recuerdo llama Una parte de mi no va a dejarlo entrar Y la otra parte le abre la ventana No quiero escuchar esa canción No quiero gritar tu nombre Si pierdo la cabeza Si pierdo la cabeza el corazón responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito ven perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta Miente y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Como un niño se va a ocurrir Y no tiene sentido intentarlo Y no tiene sentido intentarlo Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito, ven, perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta Miete y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie ve las consecuencias Porque nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Que te ponga a prueba con mi ausencia Porque nadie ve las consecuencias Porque nadie ve las consecuencias Porque nadie ve las consecuencias No quiero gritar tu nombre Si pierdo la cabeza el corazón responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito ven perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta Miete y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Porque nadie entiende que Porque nadie entiende que Como un idiota 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 Si pierdo la cabeza Si pierdo la cabeza Si pierdo la cabeza El corazón responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito Ven perdóname Dime de que me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta Miete y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie ve las consecuencias Porque nadie ve las consecuencias Porque nadie ve las consecuencias Que te ponga a prueba con mi ausencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Que te ponga a prueba con mi ausencia No quiero escuchar esa canción No quiero gritar tu nombre Si pierdo la cabeza el corazón responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito ven perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta Miete y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota 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 Aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota Como un idiota Como un idiota Como un idiota Maldita sea a las tres de la mañana Cuando a la puerta tu recuerdo llama Una parte de mi no va a dejarlo entrar Y la otra parte le abre la ventana No quiero escuchar esa canción No quiero gritar tu nombre Si pierdo la cabeza Si pierdo la cabeza el corazón responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito Ven perdóname Dime de que me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta Miente y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llegará Y aunque un amor así no llegará otra vez Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie ve las consecuencias Porque nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Y yo nunca te olvidaré Como Chapeca Si pierdo la cabeza el corazón responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito ven perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta Miente y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te pongo a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te pongo a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega una vez Yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te pongo a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te pongo a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Como un idiota Como un idiota Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota Como un idiota Como un idiota Aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Maldita sea a las tres de la mañana Cuando a la puerta tu recuerdo llama Una parte de mí no va a dejarlo entrar Y la otra parte le abre la ventana No quiero escuchar esa canción No quiero gritar tu nombre Si pierdo la cabeza el corazón responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito Ven perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta Miete y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Como un idiota Como un idiota Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota Como un idiota Como un idiota Aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Maldita sea a las tres de la mañana Cuando a la puerta tu recuerdo llama Una parte de mí no va a dejarlo entrar Y la otra parte le abre la ventana No quiero escuchar esa canción No quiero gritar tu nombre Si pierdo la cabeza el corazón responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito ven perdóname Dime de qué me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta Date la vuelta Miente y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llegara a otra vez Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Como un idiota Como un idiota Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota Como un idiota Como un idiota Aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Como un idiota sigo buscando Como un idiota sigo buscando Una parte de mi no va a dejarlo entrar Y la otra parte le abre la ventana No quiero escuchar esa canción No quiero gritar tu nombre Si pierdo la cabeza Si pierdo la cabeza el corazón responde Si pierdo la cabeza el corazón responde Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Y aunque te sigo llamándose Que yo tengo la culpa de decir adiós Y para que te grito ven perdóname Dime de que me sirve malgastar mi voz Si vas a perdonarme y no vas a voler Date la vuelta Miente y di que sientes algo cuando Me doy la vuelta Y aunque lo intenté Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias Porque nadie entiende que Yo nunca te olvidaré Y no tiene sentido intentarlo Porque un amor así no llega a otra vez Porque un amor así solo llega a una vez Yo nunca te olvidaré Y tu recuerdo me está matando Y aunque un amor así no llega a otra vez Como un idiota sigo buscando Todos me dicen que paciencia Que te ponga a prueba con mi ausencia Pero nadie ve las consecuencias De que este juego no salga bien Todos me dicen que paciencia Pero nadie ve las consecuencias Pero nadie ve las consecuencias Porque un amor así no llega a una vez Pero nadie ve las consecuencias Noigten a ella en que pueden hacer Pero nadie ve las consecuencias Gracias.